¡Tesoros antiguos en oferta! Me debo a mi misión. ¡Por la ciencia! ¡Diez meninos a la mesa de los elementos! ¡Tancha! ¡Se han generado súbditos! ¡Bastalla! ¡Tal como decía la guía de S.A.O.N.! ¡Tesoros antiguos en oferta! ¡Tesoros antiguos en oferta! ¡Fuera! ¡No me cuesta! ¡Tesoros antiguos en oferta! ¡P Sapere! ¡Un perg IGN! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustaría tener tu propio escuadrón? ¡Todo lo mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!